La 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 Soy metido contigo contigo Estoy metido recontra metido Hoy me doy cuenta que cuando te miro Del mundo me olvido y empiezo a volar Estoy metido contigo, contigo, no duermo nunca, de sueño yo vivo Cuando te veo, ni sé lo que digo, y solo porque me enamoré Hoy río y canto así, porque te tengo a ti, el mundo entero sabrá cuánto te quiero Y yo que nunca sentí eso que llama el amor, contigo me agarré del mes mejor Vení, baila conmigo, que esta noche hay un motivo para estar dentro del ruido Vení, baila conmigo, que esta noche hay un motivo para estar dentro del ruido Vení, baila conmigo, que esta noche hay un motivo para estar dentro del ruido Vení, baila conmigo, que esta noche hay un motivo para estar dentro del ruido Vení, baila conmigo, que esta noche hay un motivo para estar dentro del ruido Vení, baila conmigo, que esta noche hay un motivo para estar dentro del ruido Vení, baila conmigo, que esta noche hay un motivo para estar dentro del ruido Vení, baila conmigo, que esta noche hay un motivo para estar dentro del ruido Vení, baila conmigo, que esta noche hay un motivo para estar dentro del ruido Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida, y esperaré al marchar Me dijiste adiós, nada más, la razón de tu adiós no la supe jamás Ven a verme, por favor, este ha sido un error Ven conmigo, amor, amor Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida, y esperaré Venirte volando, tal vez que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir esperando Venirte volando, venirte volando Venirte volando, tal vez que tengo ganas de verte Y no sé cómo, yo sigo esperando Venirte volando, venirte volando En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso, nena, yo te quiero ver Y grito así Toda la gente te tiene loco Porque estás gordo, qué gordo estás No comas tanto, cuídate un poco Si no paras, vas a reventar Si vos decís que no comes nada Que desde el lunes vas a empezar Un nuevo régimen de pastillas Pero con eso no me engaña La pinta es lo de menos O sos un gordo bueno Alegre y divertido O sos un gordito simpático La pinta es lo de menos O sos un gordo bueno Alegre y divertido O sos un gordito simpático Ven, ven, que yo te quiero ver bailar Ven, mientras yo toco la guitarra Y canto, bailas, bailas No, no, no me quisiera enamorar No, pero te miro Y ese swing que tienes Mata, mata Yo fui un tipo feliz Hasta que te conocí No sé qué será de mí Amo, sin ti Amo, sin ti Río, río, río verde Sentado en tu orilla Quiero hoy llorar Río, río verde Y sobre tus aguas Quiero navegar Buscar algún lugar Donde yo Pueda ser libre Así como tú Y en una balsa Navegar Llegar al mar Y en una isla Bajo el sol Donde nadie Pueda ver Tirar las penas Y el dolor A las olas del mar Zapatos rotos Zapatos rotos Zapatos rotos Con esa pacha ¿Dónde vas? Voy con un rumbo A traigo gusto Y pierdo a mí No me sigue atrás Tirarle un hueso Tirarle un hueso Por esa hueso Que flaco está Lo tengo reto Un poco enfermo Pero me sigue Sin contestar Volverás mi amor Yo te esperaré Yo te esperaré Volverás mi amor Y en las vacaciones Iremos muy lejos Para descansar Volverás mi amor Yo te esperaré Yo te esperaré Volverás mi amor Y en las vacaciones Iremos muy lejos Para descansar El día termina Otra noche comienza Comienza mi alma De nuevo a temblar Igual que las horas En que me dejaste Me encuentro perdido Y no puedo olvidar El día termina Otra noche comienza El sol El sol que mañana Podrá regresar Igual que las flores En la primavera Vendrás nuevamente Mi vida legal De boliche en boliche Me gusta la noche Me gusta el mochinche Soy feliz como vivo Mi chica es un tiro Y le gusta bailar De boliche en boliche Me gusta la noche Me gusta el mochinche Soy un caso perdido Me un cuico en el ruido Y no puedo parar Qué suerte que tengo Nena Te tengo a ti Qué suerte que tengo Nena Porque eres así Dulce Dulce Quiero gritar que te quiero Que me desespero Por ir a besarte Por ir a cantarte Todas mis canciones Que hablan de amor 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 Quiero tenerte a mi lado Correr por el campo Un bosque, un rocío Tu cuerpo y el mío Saber que te quieres Lo mismo que yo Amor Amor Porque yo sé Que en un lugar Del corazón tendrás Recuerdos de aquel Amor 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 Movete, movete chiquita movete Sacate, sacate esa timidez Cuidate, estoy hecho un demonio Nadie me pare esta vez Subite, subite chiquita subite Subite, subite a mi ritmo feroz Cuidate, que estoy hecho un demonio Y la culpable sos vos Llevo, si, si señor El ritmo en la piel No puede ser Bailando soy Me dicen que soy El rey de la noche Dudo, si, si señor Llegar a querer A otra mujer Así que hoy Te pido que hoy No me hagas reproche ¿A dónde vas? No corras, te quiero alcanzar Me quedaré contigo Ya verás que sí Aunque me tenga que cazar ¿A dónde vas? Muchacha, ¿para dónde vas? Importante estar contigo Digo sí, sí, sí Me importa todos los demás Un, dos, tres Ya va a salir el sol Y yo detrás de ti Muchacha, no puedo más Locacha, no puede ser ottle, durante mi olla Escucha, no puedo más Como, por el challenge Lolength19 Chucha, no puedo más Chucha, no puedo más bases, pero nada ¡Gracias!